Aquí hay que entrar de una, diciendo que, atención, el regionalismo sí existe. Se unió la costa, se trajo el valle y están amangualados por bajarle caña al triunfo nacional de ayer. Ah, JJ, Valenciano, no, ¿cómo es Pasto? No, claro, es que tenían que pasar por encima, eso no vale. Pero yo les cuento lo que decía Sheila, Sheila, estoy con vos. Primero, vamos. Donde fuera otro el resultado, no, perdió con Pasto, se tiene que ir el arriero. El argentino que ven ahí de colita. Me lo imagino diciendo, ya, es momento del arriero. No, 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 no. Qué pena, qué pena, ensinado. O sea, si haya alguien... Le ganó con autoridad, le ganó con autoridad. Escuchame una cosa, no, qué vergüenza, me pone muy mal esto, me pone mal esto. No nos pongamos a bajarle la caña, no nos pongamos a bajarle la caña al triunfo de Atlético Nacional. Julián, hay algo que le quiero decir a Julián Hola Valenciano, amigo de Grandes Alianzas Así como nosotros criticamos el resultado y el juego del Junior de Barranquilla entre Águilas Doradas Junior jugó con el mismo planteamiento con que viene jugando, el mismo sistema táctico No pudo transformarlo en una victoria y lo criticamos aquí ¿O no lo criticamos a Junior? Ustedes siempre critican a Junior Por eso, no, pero lo criticamos de visitante O sea, no podemos desconocer que lo que hizo Nacional ayer, sí, fue bueno, cambió para buscar un resultado Espero, con las fechas que vienen, mantenga el mismo equipo ¿Y por qué no hablas de la propuesta de Pasto? ¿Y por qué no hablas de lo que vino a proponer Pasto? Como el señor Céspedes puso mi nombre Ah, bueno, entonces, pero hay que venir a hablar de las flaquezas de Nacional Como el señor Céspedes puso mi nombre con un argumento absolutamente superficial Amangualado Hay que ser, hay que ser demasiado poco profundo para traer aquí un tema territorial Atención O un tema de zonas o de regiones o departamentos cuando de lo que estamos hablando es de fútbol A mí me parece absolutamente falto de profundidad, tiene más profundidad un charco al lado de un andén Que el argumento que acaba de dar el señor Julián Céspedes de decir que porque somos vallecaucanos o porque el señor es del Atlántico Estamos aquí hablando de fútbol, de un tema que tiene que ver con Atlético Nacional Y de un equipo al que ustedes también, mi querido Julián Céspedes Ustedes también, mi querido Julián Céspedes, han criticado sus formas de juego ¿Me entiendes? Entonces, vete un poquito más al fondo Listo Y no de la manera superficial como nos has puesto al frente En temas que no tienen nada que ver y que ya deberían haber pasado de moda Ese tema del profesionalismo A ver si es que tengo pausa y tengo confesionario Yo soy, yo soy, yo soy colombiano Yo soy colombiano y con este papelito puedo opinar ¿Cierto? Este papelito me permite opinar Ah no, sí, claro, totalmente Me permite una infinidad de cosas El que opinen no quiere decir que tu opinión sea la verdad Como estás buscando, como estás buscando, como estás, adelante Lillo, claro Lillo Claro Lillo, estás escuchando bien las conferencias de prensa Entonces, como estás buscando en tu léxico, yo también sé palabritas Asiduamente vas buscando ¿Qué es asiduamente, amigo? ¿Qué es asiduamente? Con frecuencia Constantemente, lo más que hay que llegar a la casa No solamente a revisar el Facebook y a mirar el Instagram Usted es un lector de los buenos No me pregunté No me pregunté Pero se amangualaron Se amangualaron a bajarle la caña Al triunfo de Atlético Nacional Eso es el tema Lleva 10 minutos Lleva 10 minutos y no has hablado de fútbol Vamos a ir a la pausa Y el marear ¿Usted tiene algo por decir? No, 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 que eso tengo muchas cosas para decirle al señor que está allá ¿Te vas a confesar? Que mostró esto Que mostró yo también tengo cedo de extranjería La mía es de extranjería porque soy argentino, papito Y tengo muchas cosas para decirte a vos A vos, que la semana pasada Con esa no le dan crédito Le dijiste algo descalificador a la Riero Herrera Cuando perdió En la derrota lo mataste Y ahora que ganas lo defendés Y querés atacarme a mí Como que yo estoy atacando a la Riero Por favor, por favor Espera, espera, espera Vamos a ir a la pausa Vamos a ir a la pausa Somos hinchas de tu pasión Win Sports Más Desde 23,900 pesos por mes Los primeros tres meses Activa ya con tu operador de televisión